Momu habló sobre la polémica entre Coscu, Thiago Pezetakay y La Chilena. Se entienda qué es lo que lo que pasó entre Thiago, La Chilena y eso. No es mi vida, no es... O sea, yo no tengo nada que hacer ahí, no es una decisión que tomé, yo no me comí a nadie, no me metí con nadie, no voy a meter con nadie. Mi opinión sobre el tema, cada uno sabe lo que hace y deja de hacer y también, bueno, que cree que está bien o que está mal. En una reciente transmisión, Momu ha hablado sobre la polémica que se ha levantado entre Coscu, Thiago Pezetakay y La Chilena. El problema nace luego de que se haya confirmado una relación entre el cantante y la streamer, ya que, bueno, Thiago Pezetakay mantiene una relación cercana a Coscu y La Chilena es su expareja. Y fue por esta razón que en una reciente transmisión de Momu, diferentes usuarios comenzaron a preguntarle sobre Coscu y la situación, dejando su opinión al respecto y un importante mensaje. Si a mí me preguntan si yo lo haría, ya saben claramente que en mi puta vida lo haría. ¿Cómo hemos perdido el platense? No, no, ganó 3 a 1 a Anfield. Yo hay cosas que no las haría. Para mí la ex de un amigo es... Listo, ya está. No la puedo ni ver. O sea, sí, como amiga, está todo piola, pero nada más. Bueno, y de hecho, bueno, nada, ya viví una vez una situación similar y lo primero fue es... Flaca, ¿qué estás haciendo? ¿Qué mierda estás haciendo? O sea, porque aparte, acá hay que hacer una gran diferenciación. Yo banco, yo banco mucho que si se enamoran dos personas y en la vida de un amigo tuyo no fue tan importante. O sea, yo les voy a decir, en mi grupo de amigos pasó que uno de los pibes se puso de novio con una piba con la que andaba el otro. Pero era una piba con la que andaba. Y previamente fue y le dijo, che, boludo, escuchame, no te jode que pase esta situación porque... Pero dale para adelante, si no fue mi novia. No salimos, no fuimos novios, no pasó nada importante, no hubo una historia. Entonces, bueno, nada, es diferente. Cuando hay algo que le jode a la otra persona, cuando se sabe que no... Bueno, son historias distintas, amigos. Eso es a lo que yo voy. Obviamente que banco a mi amigo. Lo hice la vez pasada cuando pasó algo similar. Porque no es la primera vez que sale con un amigo de Martín. Entonces, yo siempre lo voy a bancar a Martín. Gracias, Lara, por el sub. Ahora, una cosa es salir a bancarlo y la otra es que vos querés que yo haga como si esto fuera... Gracias, let's go, por el sub. Que haga como si esto es un intruso. Esto no va a ser un intruso nunca. Cada uno sabe lo que hace. Las cosas que están bien y las cosas que están mal. Saben qué es lo que yo inculco, saben qué es lo que yo hago y qué es lo que yo no haría nunca. Entonces, nada, punto. Momo, si te lo hacen a vos, ¿qué pasaría? Muy simple. Dejo de tener un amigo. O sea, para mí es perder un amigo. Ya está, se acabó. No tengo más nada que decir. Evidentemente, lo que te pasa es que uno no era tu amigo y la otra persona no era tan buena persona. Nada más. Entonces, vos lo que tenés que hacer es seguir siendo buen tipo, como hace Martín, que... ¿Qué sé yo? Yo no... Lo hemos hablado un montón de veces, pero él es muy buen tipo. Entonces, él lo que tiene que seguir haciendo. Es seguir siendo buena persona. Después, lo que haga el resto no le tiene que importar ni a él ni a nadie. Él es un tipazo y él sabe cuánto lo banco y él sabe que es mi familia. Y que si él me dice, momo, te necesito acá, momo, esto, momo, que lo otro... El momo siempre va a estar. De eso se trata. Y a mí no me cambia la vida si alguien me sigue, si alguien no me sigue. Es decir, esas son boludeces de la vida no real. La vida real es otra. La vida real no se... Ay, me seguiste, me dejaste de seguir. Ay, qué tragedia, me bloqueó este. Qué carajo me importa. Si me bloqueaste o no me bloqueaste y me seguiste o no me seguiste. Qué verga me importa. Me chupa tres pelotas porque la vida real es esto. No es esto. Esto no es la vida real. Esto es un trabajo, esto es un medio, esto es una manera de llegar a la gente. Todo bien. Pero en las relaciones personales, yo no te voy a bloquear o dejar de seguir o lo que sea. Ahora, si te dejo de seguir es porque no me interesa seguirte, porque ya no subís el contenido que me gusta, porque, no sé, cualquier cosa. Pero no tiene nada que ver con la vida real. La vida real es, mirá, loco, hola, ¿todo bien? Bueno, ¿sabés qué? No me gustó esto que me hiciste. ¿Está claro? Ok, listo, anda a la puta que te parió. Es así de simple. Nada más. Oh, escuchame, me llegó tal cosa, boludo. ¿Te parece que nos sentemos a hablarlo? Que me cuentes cuál es la verdad. Cuéntame, quiero saber qué pasó, qué no pasó. Esto es verdad, aquello no es verdad. Y nos sentamos y se charla. Y no es ni necesario llegar a la violencia, y no es necesario llegar al insulto, y no es necesario. Porque, a ver, todo el puterío que se arma, el puterío que se arma, se arma porque empiezan con el temita de los follow, empiezan con la boludez de, vieron que este dejó de seguir a este, y el otro siguió a aquel, y el otro dejó de seguir al otro, y empezó a seguir a la madre de, para un poco, boludo, paren un poco, paren un poco. Somos creadores de contenido, hay que divertir a la gente y punto.